Hola, soy Manel Auliet y hoy estoy aquí otra vez en casa de mi novio para hablaros de mi experiencia en el Salón Manga de Jerez de este año que tengo que avisaros que fui ayer, o sea, estoy grabando el domingo, aunque esto se suba el martes, así que ayer fui al Salón Manga perdón por mis pintas y mi voz ronquísima de que no puedo más con mi vida, pero es que tenía que contaros ya que está pasando Este año solo he ido un día al Salón Manga, el sábado, porque ha costado la entrada 9€ Sé que ha habido un montón de problemas con el precio de la entrada, cosa que entiendo perfectamente porque aunque a mí no me importe pagar 9€ por ir un día al Salón Manga, porque sí que es algo que voy a disfrutar y que me voy a pasar genial sí que da bastante que desear el precio de la entrada con la calidad del evento Yo llevo muchísimos, muchísimos, muchísimos años yendo al Salón Manga de Jerez y tengo que decir que este ha sido uno de los peores años de mi vida El ambiente como siempre, pues ambiente de salón, no sé, es lo que más disfruto yo de estos eventos porque hay como muchísimas, o sea, todo el mundo que va allí le gusta lo mismo que a ti, es algo bastante guay y agradable También deciros que las tiendas ha habido bastantes menos comparadas con el año pasado, que hubo como una sobrecarga de tiendas que apenas se podía pasar Este año ha estado un poco vacío, me ha faltado la típica tienda de cosas súper kawaii y cookies de papelería y cosas así Este año no ha habido, me ha parecido algo horrible porque yo gastaba millones de euros ahí y no he podido hacerlo Y otra cosa que también me ha parecido horrorosa es que había muchísimo merchandising O sea, de eso no tengo ninguna queja, pero es que solo había un stand para comprar mangas Que era el de norma editorial y aún así era súper pequeño No estaba Ibrea y aún así no estaba, otros están vendiendo mangas, ¿sabes? No hace falta que sea la propia editorial, no había, solo había un espacio pequeño en uno que se llamaba Terra Media Que eran mangas de segunda mano sobre todo y un pelín de otros mangas que no eran de segunda mano Pero aún así no eran novedades, no sé, de hecho en cuanto salí del salón me fui a mi tienda habitual a comprar los mangas que me quedaban Porque necesitaba tenerlos La zona de talleres ha sido desastrosa, o sea, es una parte que a mí me encanta del salón Que son los talleres porque es donde pasó la mayor parte del evento Ahí sentadita haciendo mis cosas Y no había casi nada, o sea, lo típico de los jamás de siempre, ¿no? Y había luego otro sitio que era para hacer cosas de fieltro Y huevos como de pascua pero decorados de lo que tú quisieras Que esto lo hice el sábado ya cuando no podía más con mi vida Os lo voy a enseñar, ha sido un desastre, o sea, he intentado hacer a Tsukishima en versión pollo Por favor, no os reáis Pues este es mi Tsukishima en versión pollo Sé que es horrorosa, o sea, pero no sé, me hace gracia, ¿vale? Aquí lo tengo Por otro lado estaba la parte de videojuegos Que eso también la he notado bastante vacía Porque había como una pared, toda esa pared llena, pegada a la pared, ¿no? Cosas en plan, creo que eran las plays Y... y... para jugar al LOL Luego había otra parte donde estaba la Wii con el Just Dance Y creo que recordar que había un par de juegos retro Y luego lo que ha sido para mí la joya de la corona del salón manga Que era un stand única y exclusivamente Bueno, un stand, un espacio enorme De la Nintendo Switch Que yo, pues, la probé porque no había jugado nunca Está bastante guay Probé unos minijuegos estos de la morita Que tenía la vaca y demás Ha sido muy divertido También estaba para probar el Splatoon 2 Que todavía no ha salido El Zelda nuevo que jugó mi novio Y... Creo que estaba también uno que se llamaba Arms Que era como de pelea Y el Mario Kart Creo que no había ningún otro juego Pero vaya, que esa parte ha sido como lo mejor Además estaba súper bien ambientado Según me ha dicho mi novio La parte del Zelda tenía plantitas y cosas así En plan para que te metas más en el juego Y eso estaba muy, muy guay Pero pagar 9 euros para jugar al Nintendo Switch Pues mira, no Como ya estaréis viendo Y habréis visto en mi Instagram, Stories, Twitter y demás Fui de Sakura Kinomoto De Karkato Sakura La verdad es que tenía muchísimas ganas De hacer este cosplay Hace muchísimo, muchísimo tiempo Porque es como... Mi personaje, ¿vale? Yo adoro a Sakura desde pequeña Y lo he hecho toda mi vida Y me he dado un poco de cosa llevarla Porque no quería destrozar a ese personaje Que tanto me encanta Con mi cara Pero la verdad es que estoy bastante contenta Con el resultado No sé, me ha gustado Respecto a los demás cosplay Pues... Lo vi un poco vacío Comparando con otros años, ¿no? Que había... Que era andar y ver 50 cosplays súper chulos Y decir, madre mía Quiero hacerme fotos con todos Y no puedo Pues este año no ha sido así Ha habido cosplays muy buenos Por supuesto siempre Otros que no Como... Pasa siempre, ¿no? No sé Pero sí que echaron falta Más cantidad de cosplay Tanto bueno como malo Me da igual Pero que haya más Había una grupa de Haikyuu Que ya habéis visto Por todas partes Si no os lo pongo aquí Había un Suki Shima Que no sé parcian todavía mucho Pero yo lo di todo con él O sea, fue como... Suki Me enamoré Y lo demás Pues había varios grupales de Love Life Una de mis amigas Estaba en una de Love Life Preciosa, preciosa, preciosa Eran geniales Mi amiga iba de Nico Y guapísima Olga Guapísima Respecto a zonas Para hacerte fotos Los típicos carteles y demás Había un especial de One Piece Otro de Dragon Ball Había dos de Dragon Ball Si no me equivoco Y había como una parte enorme De figuras Funko Pop En plan coleccionista Y para que tú lo vieras Estaba muy chulo Porque había de todo De todo De todo O sea, había incluso Algunos que yo ni siquiera conocía Pues estaban ahí Muy guay Algo que también me ha molestado Bastante de este salón Ha sido la comida Y es que normalmente Pues suele haber en un salón manga Comida japonesa O por lo menos asiática ¿No? Aquí solo había un puesto Donde únicamente vendían ramen Y era como No me gusta el ramen No hay otras opciones Porque otros años Ha habido más cosas Había por ejemplo Las bolitas de pulvo El takoyaki Había Creo recordar Ramen por supuesto Había también Los pinchitos estos De pollo Con una salsa Que ahora no recuerdo Como se llama Pero que es lo que yo comía Básicamente No sé Que había más variedad ¿No? También había Las bolitas de arroz Y cosas así Aquí no Solamente ramen Y si no te gusta el ramen Te jodes Y también había otro stand De telepisa Con pizza O perritos calientes Ya está Y mira Pues no He habido un poco más de variedad ¿No? Algo que creo que era nuevo Por lo menos yo nunca lo he hecho Ha sido una parte En plan medieval Que en realidad No pega nada Con el salón Del manga Pero bueno Ha estado guay Era partido con arco Que de hecho lo hice Y se me dio fatal Nunca más Pero bueno Yo hice mi intento De ser Katniss Y no salió Para ningún lado Y ahora sí que así Voy a enseñaros Todas las cosas Que he comprado yo Y mi novio Porque como también Me lo voy a leer yo Pues os la voy a enseñar Voy a empezar Por los pósters Porque tengo Tres El primero Es uno de Haikyuu Que de hecho Lo quería yo para mí Porque fui yo Que lo vio Pero mi novio dijo No lo voy a comprar Y yo bueno Vale Que es chulísimo O sea Es el cartel De la imagen promocional De la tercera temporada De Haikyuu Haikyuu Es una pasada Yo me compré Este de la familia Crece Porque no tengo Nada de Marmelado Boy Fue como Que está ocurriendo Y además En este sale Quinta Que vamos a ver Es mi favorito Con Yu y con Miki Me gusta muchísimo El póster Y mi novio también Se compró este De Boku no Hero Academia Que la verdad Es que es chulísimo También lo quería para mí Pero me lo quito Y nada Estos han sido Los pósters Había como un stand Con póster De absolutamente Todos los animes Del mundo Y costaban Creo que era Tres euros Uno Dos Cinco Había muchísimas cosas De Haikyuu Pero no de Tsukishima O sea Había como Unas especies De llavero Circulares En plan Creo que eran espejitos De todos los de Haikyuu O sea Había incluso de Yamaguchi Y no había de Tsukishima Y era en plan Me odia el mundo Porque no entiendo No entiendo Por qué está pasando esto Pero encontré Esta taza Que la verdad Me encanta Voy a acercarme Para que la veáis Con todos los personajes De Karasuno La verdad La verdad Es que me compré La taza Porque sería Suscribida No os voy a mentir Y ya Pasamos a los mangas Que A ver El segundo De Platinnet Que por cierto No me he leído El primero O sea Son de mi novio Me lo tengo que creer El uno Y el dos La nueva obra Recopilatoria De Iño Asano Que se llama El barrio de la luz Tengo muchísimas ganas De leerlo Porque ya sabéis Que yo Adoro a Iño Asano Y de hecho Las historias cortas Son lo que más me gustan El quinto tomo De Mob Psycho 100 De Ibrea Bueno de cual Publicado por Ibrea Un tomo único De Ayamahiro Inosaka No es del autor De Ayamahiro Pero bueno Tiene bastante pinta De hecho Adoro la edición Que ha sacado Norma Está muy chula Y por supuesto Heartbeats Al límite de la ricardia Dos Que ya era hora Que yo Lo necesitaba Y nada Ya os contaré Que es lo que ocurre Ya sabéis Que yo con Instagram Y historios Leo Mi opinión Y mi review De Heartbeats Al límite De la ricardia Y por último Me compré La Otaku Bunka La 7 Que de hecho Me sorprendió Que ella iba a 7 No era consciente De que íbamos tan Adelantados Con este tema Con la portada De Your Name Que ya sabéis Que no me gustó Pero bueno No pasa nada Tiene bastantes cositas guays Por ejemplo Tiene un apartado De Little Witch Academia Que de hecho Me sorprendió bastante Que en el salón No hubiera ni nadie Ni nada De Little Witch Academia Por lo que me pasa Aquí tenéis a mis niñas Y bueno Deciros que Aunque no estoy Muy de acuerdo Muy contenta Con como estaba hecho El evento Como estaba organizado Y demás Si que me lo pasé muy bien Porque no sé Para mi Pasártelo bien en el salón Si te diga Que tú tengas ganas De hacerlo Que vayas contenta Con como vas Y con quien vas Sobre todo Lo demás Al fin y al cabo Queda como un lado Apartado En plan secundario Pero bueno Yo me lo pasé muy bien Fui muy feliz Porque hacía un año Que no llevaba cosplay En el salón de Jerez Y fue como ¡Ah! Lo echaba tanto de menos Y ya me he apuntado 50.000 cosplays más Y bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Si habéis ido al salón Pues podéis comentarme Si por supuesto Sabéis de fotos mías Con la gente Podéis mandármelas Porque han desaparecido Y nada Si no habéis ido al salón Que os ha parecido Lo que os he enseñado Lo que os he contado Os dan ganas de ir Nos dan ganas Y yo ya os digo Que si el año que viene El precio del salón Sube a 10 euros Ya es muy probable Que no vaya Porque no veo Que se esfuercen En mejorarlo Es solo que aumentan El precio Pero la calidad Sigue igual O peor Entonces pues mira No voy a apoyar eso ¿No? Y nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que me comentéis Abajo todo Tenéis mis redes sociales También Donde publico Absolutamente toda mi vida Ya lo sabéis Y nada Podéis suscribir Para ver más Mi cara redonda Y vídeos así Compartidlo por las redes sociales Para que más gente Conozca mi opinión Sobre el salón manga Y nos vemos El martes que viene a las 5 En un nuevo vídeo En mi canal Adiós No sé si me escucharán Pero estamos en el salón Baca de Jerez Y me he encontrado ahí Sí Y abajo Y nada Somos muy felices De aquí en el mando ¡Gracias! Gracias.